Música La saga Persona es una de esas series de RPGs japoneses que se han hecho derrogar. Siguiendo la estela de otros títulos, ha pasado de largo nuestro país hasta el año pasado, que apareció la tercera entrega. Por suerte, al contrario que otras sagas que pasan una vez y no vuelven, este año volvemos a tener la siguiente entrega. Persona 4 se ha estrenado recientemente. Sé lo que estáis pensando. ¿Otro de esos juegos de rol japoneses con barcos voladores, imperios malísimos, peinados imposibles, espadas más tochas que Sakilo Neal? Pues no encontraréis nada de eso aquí. Bueno, quizá algún peinado raro. ¿Cómo es posible que ese niño tenga ese corte de pelo a lotazón? Bueno, a lo que íbamos. Persona 4 no se desarrolla en un mundo imaginario, sino en nuestro mundo, en el Japón actual. El prota es un estudiante de instituto cuyos padres se piran durante un año a trabajar al extranjero. Y a él le dejan durante ese tiempo al cuidado de su tío, un detective de policía que vive en uno de esos pueblos en los que el mayor entretenimiento es irse a pescar salmonetes los domingos. Antes de que tenga tiempo de aburrirse, una serie de asesinatos tiene lugar en el pueblo para los que la policía, o, sorpresa, no tiene ninguna explicación. Sin embargo, el prota descubre que todos los difuntos quedaron atrapados primero en un canal de televisión que solo puede verse a medianoche los días de lluvia y al que solo él puede entrar. Como no tiene nada mejor que hacer por las tardes, él y sus nuevos compañeros de instituto deciden dedicar su tiempo libre a rescatar a la gente que queda atrapada ahí y descubrir quién está detrás de todo esto. La trama del juego no solo no se parece a lo que nos tienen acostumbrados los RPGs Japos, sino que además es buena, muy buena. A ello contribuyen sobre todo los personajes, que están bastante bien definidos. Incluso el protagonista, y eso que no habla nunca. Normalmente el arquetipo de protagonista silencioso me la repatea, pero en este juego consiguen que no sea repelente a base de darte conversaciones en las que las respuestas no son sí o no. El único personaje que no me convence es el Gusiluz ese gigante, que algunas veces parece más tonto que un pie. Más de una vez me han dado ganas de pegarle un par de guayas a ver si espabilaba. Yo sí que te voy a dar para que llores, mamón. Gráficamente el juego da un poco de penita. Parece un título de hace tres años más que uno que haya salido hace tres días, por así decirlo. Olvidados de animaciones faciales, los personajes tienen menos expresividad que Russell Crowe. A mi señal, ira y fuego. El único signo de vida que tienen es que respiran y parpadean. Por suerte, los diálogos en los que intervienen los personajes importantes de la trama vienen acompañados por retratos, que nos dan una idea de su estado de ánimo. Lo único destacable a este nivel es algunos efectos gráficos bastante chulos en los combates, pero poco más. No obstante, las intros CG estilo anime son más resultonas. En el aspecto sonoro destacar que el doblaje es soberbio, con la excepción de algunas sobreactuaciones. Eso sí, está en inglés. La banda sonora también puntúa alto, con una mayor presencia de temas cantados que instrumentales, al contrario que la mayoría de RPGs. El estilo musical es de corte pop-rock, con melodías pegadizas que casan con el ambiente juvenil del juego. Y así llegamos al plato fuerte del análisis, la jugabilidad. Es en este punto donde este juego se desmarca de sus competidores, y para bien. Básicamente Persona 4 es una mezcla de simulador social y RPG. La parte de simulación se desarrolla en el mundo real, y la parte de combate en el mundo televisivo. Vamos a analizar cada una por separado. La parte social se desarrolla en el pueblo. No hay un gigantesco mapamundi para recorrer, no hay encuentros aleatorios en los que te salte por sorpresa un trasgo a dar por culo, solo una serie de localizaciones concretas como puede ser el instituto o la zona de tiendas del pueblo. En este juego el tiempo no es infinito, sino que va transcurriendo día a día, por lo que es necesario planificar con cuidado cada uno. La mayor parte de los días tocará ir a clase por la mañana, a que los profesores nos den la chapa, contestando sus preguntas de cuando en cuando, mientras que las tardes serán vuestras para hacer lo que queráis, ya sea salir con los amigos, subir de nivel combatiendo con bicharracos en el otro mundo o participar en actividades que suman las características del prota. Sí, aparte de los puntos de vida y de maná, la fuerza y todas esas cosas, tienes unas características secundarias como conocimientos, coraje o expresión. Estas características permiten dar unas respuestas especiales en los diálogos, así como hacer nuevas amistades. Entre las actividades está apuntarse al equipo de fútbol o de baloncesto, a las clases de arte dramático, pillar un curro con el que además ganaremos pasta o estudiar. Sí, habéis oído bien, ¡estudiar! Eso que tendrían que estar haciendo muchos ahora. Esta rutina se ve alterada cuando una persona queda atrapada en el canal de televisión raro. Cuando esto ocurre, hay que sacar a esa persona antes de que tenga lugar un día de niebla o de lo contrario, morirá y tendréis que elegir si cargáis partida o volvéis atrás en el tiempo una semana antes de la muerte. Como los días de niebla tienen lugar después de varios días de lluvia seguidos, hay que estar atento al parte meteorológico. Una vez que esa persona haya sido rescatada, podréis continuar con lo que estabais haciendo, por lo que conviene sacar a la gente lo antes posible. La parte de combate se desarrolla como en cualquier RPG, con unos pocos cambios. Cuando entras en la otra dimensión, eliges primero a los compañeros que van a ir contigo y luego te lanzas a uno de los Dungeons. Cada uno de esos Dungeons está construido alrededor de los traumas, paranoias y pajas mentales varias de la persona que fue encerrada ahí, por lo que en el mejor de los casos son extraños y en el peor un poquito... raros. La primera vez que aparece un Dungeon tienes que entrar, subir al último piso y derrotar al jefe que está arriba para salvar a la persona que quedó atrapada. Una vez hecho eso, solamente necesitas entrar de nuevo allí para subir de nivel. Claro que para llegar arriba primero debes pasar por encima de unos cuantos enemigos. Los monstruos en Persona 4 no aparecen por sorpresa como en otros juegos, sino que se les ve merodeando por ahí. Puedes elegir entonces si quieres evitarlos o machacarlos. En caso de que quieras machacarlos puedes atacarles por la espalda para ganar un turno extra, evitando que sean ellos los que nos alcancen primero en cuyo caso se volverán las tornas. Los combates se desarrollan por turnos en los que deberás aprovecharte las debilidades del contrario para ganar. Olvidaos de ganar todos los combates a base de lanzar una y otra vez las mismas magias. Aquí cada enemigo es vulnerable a uno o más elementos y puede ser resistente o incluso invulnerable a otros. Atacad a un enemigo con el elemento al que es vulnerable y lo derribaréis, ganando un turno extra. Derribadlos a todos y podréis darles una relación de justicia colectiva con todos los componentes de vuestro grupo. ¡Para que se jodan! No obstante, algunos enemigos no tendrán vulnerabilidades por lo que usar con inteligencias técnicas de los personajes será imprescindible para sobrevivir en este juego. Ni que decir tiene que los enemigos también pueden aprovecharse las debilidades de las personas de tu grupo. Lo que me recuerda que todavía no he explicado lo que son las personas. Cuando uno de los componentes de tu grupo entra por primera vez en el otro mundo excepto el prota que es así de chulo, se enfrenta a una manifestación de sus miedos e inseguridades y cuando digo enfrentarse lo digo literalmente ¡A palos! Una vez que es vencida esa manifestación pasa a convertirse en persona una segunda personalidad dentro del personaje que posee capacidades especiales. Cada persona tiene una serie de características tales como fuerza, resistencia, suerte, unas técnicas especiales y magias para usar en combate, resistencia a ciertos ataques y vulnerabilidad a otros como los enemigos. Cada uno de tus compañeros posee una persona por lo que cada vez que sube de nivel esa persona se fortalece y puede ganar nuevas capacidades. Sin embargo, el prota es un caso distinto. Como es más chulo que nadie debe ser cosa de tener el pelo gris él no tiene una persona sino más de una. De hecho, puede llegar a tener hasta 12 al mismo tiempo. En cualquier momento durante el combate puedes cambiar de persona para adaptarte mejor al enemigo que te enfrentas. Algo así como en Pokémon solo que aquí no puedes capturar nuevas personas. Se consiguen de dos maneras distintas. La primera es combatiendo. Al final de los combates entras en una especie de juego de cartas donde puedes ganar nuevas personas pero arriesgándote a perder toda la experiencia y el dinero que has ganado en el combate. La otra manera es mediante fusión. En esta habitación extraña ese narizotas con pinta de llamarse Igor bueno, de hecho se llama Igor. Puede fusionar a varias de tus personas para conseguir una más poderosa. Es aquí cuando entran en juego los social links. Cada una de las personas se corresponde con una carta del tarot al igual que los personajes con los que puedes trabar amistad durante el juego. A medida que vas confraternizando con ellos vas subiendo el social link correspondiente a ese personaje y por extensión a esa carta de tarot. Cuando hagas una fusión la persona que obtengas recibirá un chute de puntos de experiencia que será mayor cuanto más alto sea el social link al que pertenece. Además, si llevas un social link al máximo desbloquearás una persona especial más poderosa. Más importante aún, en el caso de tus compañeros de fatigas desbloqueas habilidades especiales para ellos a medida que sube su social link que van desde recibir un ataque mortal por ti a curar estados alterados automáticamente o mandar a los enemigos a parla con un ataque especial. ¡A la megazor! ¡A casa con tu puta madre! Esto hace necesario que equilibres la vida social de tu personaje con los combates. Si luchas mucho pero confraternizas poco tendrás mucho nivel pero tus personas serán más débiles por lo que te darán por culo a todas horas. Si luchas poco y confraternizas mucho te joderán igual porque solo puedes fusionar personas que tengan un nivel igual o inferior al tuyo. En este juego, amigo, el equilibrio es la clave. Ya hemos hablado de las virtudes de este juego por lo que ha llegado la hora de hablar de sus defectos. Uno de ellos ya lo hemos comentado, la calidad gráfica no está a la altura de lo que da de sí la Play 2. Quedan dos defectos más. Primero, los dungeons. Aunque cada uno tiene su propia ambientación acaban haciéndose un poco repetitivos. El segundo es el más problemático. Este juego está totalmente en inglés y no precisamente uno sencillo. Para poder disfrutar de este juego se necesita un nivel medio de inglés, lo que no está al alcance de todo el mundo. Mi conclusión es que este es uno de los mejores RPGs de la Play 2. Si no tienes problemas con el inglés y te gusta el género debes comprártelo, sobre todo teniendo en cuenta que ha salido a precio reducido. Compra, compra, cómpratelo ya. ¡Suscríbete al canal!